Hola amigos, ¿cómo están? Los extrañé muchísimo, pero aquí estoy nuevamente con ustedes después de algunos días de ausencia. En este video quiero compartir con ustedes unos tips que sé que les van a ser de mucha utilidad para cuidar su ropa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver de qué se tratan estos tips. Como primer tip, tenemos entonces que para evitar que la ropa se llene de motas al lavarla, cuando la vamos a introducir la ropa a la lavadora, vamos a voltearla por el revés y ahí sí la vamos a introducir en la lavadora. De esta manera, evitaremos que la ropa adquiera motas, lo cual le da un aspecto bastante desagradable y desalineado. Como segundo tip, tenemos que para la ropa negra evitar que se decolore, entonces vamos a colgarla siempre por el revés y en una parte donde no le dé el sol directo, es decir, a la sombra. De esta manera, el color negro de nuestras prendas va a durar muchísimo más tiempo. El tercer tip tiene que ver de cómo evitar que se descolore nuestros jeans, en especial si son oscuros. Entonces, lo que vamos a hacer es que antes de lavarlos en la lavadora, vamos a voltearlos por el revés, los vamos a introducir en la lavadora y adicionalmente, con el lavado, vamos a agregarle alrededor de un cuarto de vaso de vinagre blanco. De esta manera, se va a preservar el color oscuro, no se va a desceñir tan fácilmente, no se va a deteriorar y va a conservar entonces su color por mucho más tiempo y así vamos a poder preservar nuestros jeans. El cuarto tip tiene que ver cuando lavamos ropa interior. Lo ideal sería lavarla siempre a mano, es lo más recomendable. Sin embargo, hay personas que acostumbran lavar la ropa interior en la lavadora. Si tú eres de esas personas que lavan la ropa interior en la lavadora, entonces te recomiendo que consigas unas bolsitas de tela que venden como acanalada para que introduzcas ahí tu ropa interior y de esta manera no se te deteriore y no se dañen con la lavadora. Te van a durar mucho más tiempo y se van a conservar en muy buen estado. El siguiente tip es para cuando colgamos la ropa, la extendemos después de lavada para evitar que se deforme, se anche o pierda su forma natural, vamos a tratar de no extenderla a lo largo. Lo ideal sería siempre colgar la ropa sobre las axilas y no a lo largo porque de esa manera se van a anchar a los lados. Entonces siempre colgarlo como esta parte de las axilas, doblarlo así sobre el alambre o sobre la cuerdita donde lo estemos colgando y de esa manera al secarse la ropa va a quedar en su estado normal y no se va a anchar y no va a perder su forma. Bueno amigos, espero que les sirvan mucho estos tips, son tips muy básicos verdaderamente, me han servido mucho a mí, los aplico constantemente para conservar mi ropa y me han sido de mucha utilidad, es por eso que en el día de hoy quise compartirlos con ustedes también. Espero entonces que los pongan en práctica y espero también sus comentarios diciéndome qué tal les pareció o qué otros tips tienen ustedes que se puedan utilizar también para cuidar la ropa. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal si es primera vez que lo visitan y si ya hacen parte de ese canal, muchísimas gracias por su compañía y por ver siempre mis videos. No siendo más por el momento entonces, este fue todo el video por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.